Mis estimados hermanos, hoy me encuentro en este precioso parque y quería introducirme. Yo me llamo George Kramer y proveo entrenamiento misional. Y en esta enseñanza les presento las tres clasificaciones de liderazgo que encontramos en las escrituras, que son profeta, sacerdote y rey. Yo siento que si tú aplicas estos tres roles en tu vida, en tu ministerio, no solo serás un mejor pastor, un mejor ministro, pero también una mejor persona donde sea que el Señor te ha mandado a servir en este mundo. Dios te bendiga y disfruta. Empecemos con la lección. Hay tres clasificaciones de liderazgo bíblico que creo pueden guiar y moldear la forma en que la iglesia lleva a cabo su pastoreo o ministerio pastoral. Estos son los roles de profeta, sacerdote y rey que se encuentran en las escrituras. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y nos comprometemos a seguirlo, también compartimos y participamos en su ministerio de pastoreo que se lleva a cabo a través de estos tres roles. Es evidente que algunos aspectos de las tres clasificaciones del liderazgo no pueden duplicarse y solo pueden atribuirse a Cristo. Pero, como pastores menores, del pastor principal, hay maneras en que podemos seguir el ejemplo de Cristo sin minimizar su papel único e incomparable. El siguiente pasaje fue elegido de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, para mostrar cómo Cristo trabaja en todas estas tres capacidades que se ven afirmadas en unos pocos versículos. Y leemos, Estos tres roles se sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados, vemos su rol como sacerdote, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y vemos su rol como rey. Estos tres roles encuentran raíces en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron la palabra de Dios a la gente, Los sacerdotes intercedieron por el pueblo de Israel ofreciendo sacrificios, oraciones y alabanzas a Dios, y los reyes gobernaron sobre el pueblo como instrumentos y representantes de Dios. Estos roles encontrarían la consumación final en Cristo, quien fue ungido para cumplir estos roles de una vez por todas al comienzo de su ministerio, cuando la paloma descendió sobre él. Esto lo encontramos en cada relato del Evangelio. Con base en los versículos anteriores que acabamos de leer en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, se representa a Cristo cumpliendo todos estos roles. Cristo es presentado como un profeta, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Como el profeta definitivo nos revela en su totalidad la revelación completa y final de Dios acerca de nuestra redención y restauración, cumpliendo la profecía en Deuteronomio 18.15. Cristo también es presentado como sumo sacerdote, leemos en versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Como sumo sacerdote, Él no sólo presentó el sacrificio en el altar para el perdón de nuestros pecados, sino que también se convirtió en el sacrificio máximo al dar su vida y continuamente intercede en nuestro nombre con el Padre. Hizo expiación por los pecados del mundo, cumpliendo el imperfecto ministerio levítico. Cristo también es presentado como rey, otra vez en versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como rey eterno, Señor de la creación y cabeza de la iglesia, nos defiende y nos preserva en nuestra salvación, habiéndonos liberado del pecado y de la esclavitud al pagar nuestro rescate. Estos roles deberían influir en nuestro servicio. Como seguidores de Cristo, su papel como profeta, sacerdote y rey debe influir y dar forma a nuestras vidas y servicio. Cristo facultó y envió a sus seguidores a través del Espíritu Santo para continuar el ministerio que Él comenzó. Leemos en Juan 20, 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Miramos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como la fuente de guía sobre cómo debemos dirigir nuestras vidas y ministerios. Ninguno de estos roles se puede lograr sin la unión con Cristo. Quien es nuestro ministro principal, es el buen pastor, el pastor principal y el gran pastor. Es a través de nuestra unión con Cristo que compartimos en su misión. Jesús proclama en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aparte de Cristo, el ministerio se convierte en nuestro esfuerzo en lugar del suyo. El cuerpo de Cristo está unido por su Espíritu a través del cual los miembros están facultados para llevar a cabo estos tres roles de liderazgo por el bien de los demás creyentes y el mundo. El papel de pastor que modela Cristo, que él lleva a cabo a través de estos roles, son útiles para dar dirección al liderazgo de la iglesia con respecto a la obra de la iglesia y la continuación de su misión. ¿Cómo podemos aplicar estos roles hoy? ¿Cómo podemos aplicar la imagen bíblica de un pastor a través de estas tres clasificaciones de liderazgo en la época actual? Como profetas, alimentamos al pueblo de Dios. A través de palabras habladas, podemos alimentar al pueblo de Dios con su palabra. Dios nos ha dado palabras inspiradas por el Espíritu para compartirlas con otros y las cuales pueden servir para múltiples propósitos, así como para exhortar, consolar, inspirar, invocar, incluso desafiar y perturbar para llamar a otros a un camino mejor de acuerdo con su voluntad. Como sacerdotes, velamos por las personas. Los sacerdotes nunca pierden de vista el aspecto más importante del ministerio, que son las personas. Dios nos ha llamado a velar por su rebaño. Los sacerdotes sirven demostrando compasión y atendiendo de los afectados. Ellos interceden por los demás a través de la oración, la misericordia y el amor abnegado. Como reyes, lideramos al pueblo de Dios. Nosotros lideramos como gerentes y administradores de los recursos de Dios, implementando seguridad, justicia y orden en los lugares a los que estamos llamados a proporcionar liderazgo y extender la voluntad y justicia de Dios al mundo. Espero que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas recibir recursos y capacitación relacionados con liderazgo misional o deseas conectarte con otros que también desean vivir la misión de Dios, visita los medios de comunicación social de Send to the World. Estamos en Facebook y YouTube. También puedes enviarme un correo electrónico a orge.sendtotheworld.org. Que Dios te bendiga.